El balance preliminar que realizan las autoridades da cuenta que aproximadamente 800 personas de los municipios de La Tola y Olaya Herrera habrían salido de sus viviendas tras fuertes combates entre grupos al margen de la ley que se disputan territorios. Tenemos en este momento dos situaciones en proceso, el municipio de La Tola y Olaya Herrera. En este momento entre los dos desplazamientos son casi 800 de las personas las que se han desplazado de distintos sectores, de distintas veredas por presentarse combates en el territorio y esta situación ha motivado precisamente la movilización. Ya está teniendo el municipio, ya las organizaciones internacionales a través de la alerta que se hace a través de la coordinación de ochas ya está en el desplazamiento al territorio y luego nosotros juntamente con la Guarib haremos la atención respectiva. En la reunión de alcaldes del Pacífico realizada en el municipio de Barbacoas se dio a conocer la situación que se registra en la subregión de San Quianga. Inmediatamente estuvimos en el municipio de Barbacoas que fue escenario del seguimiento a los PEDED. Los PEDED es una alternativa que convocó a los 11 alcaldes de los 11 municipios PEDED de la costa, desde Ricaurte hacia toda la costa pacífica y justamente en ese escenario fue en el que nosotros pudimos ir evaluando las diferentes líneas y en el Pilar de la Paz el mismo gobernador mencionó la necesidad de mayor articulación por parte del gobierno nacional y la presencia en el territorio. Autoridades departamentales evalúan la situación de las familias desplazadas en donde hay mujeres y niños que necesitan atención inmediata.